Hola, soy Dag Ribot y hoy voy a tomar mucho el sol, pero mucho. Usad siempre Protección 50 y disfrutad del vídeo. Cuidado que pica el sol. Una cosita, no soy socorrista ni nada. Hay bandera roja por el sol, el sol pica bastante. Disculpad, ¿no tendréis por casualidad bronceador? No, estoy bronceado, no te preocupes. La crema también va bien para broncear. ¿Cómo? Está pelando rojo en la espalda, es algo que han puesto. Sí, bueno me he puesto un poco moreno, pero no os preocupéis. Vale, vale. Estoy quemado. No, no me llego en la espalda. Back. Back. Please. Ahí. Thank you. Then another one? Here? Oh, thank you very much. God bless you. Thank you very much. Thank you very much. God bless you. ¿Me puedo poner un momento aquí? Un segundo será, eh. ¿Me puedo poner aquí un momento? Sí. ¿Molezo? Ah, vale. ¿Me la puedo llevar para llegar a casa ni que sea? Vale, pues os la cojo prestada, ¿vale? ¿Para coger el metro? ¿Dónde...? Perdón. ¿Sabéis si hay una farmacia por aquí? Hostia. Eh... Perdón. No. No, no, no te preocupes. Que me ha mordido una sardina o algo. O sea, no es nada en verdad, eh. Solo necesito un poco de betadine. Y ya está. Vale, una última cosa y no os molesto más. ¿Me podéis grabar un TikTok? Rápido. Es para aprovechar que tengo la espalda así. No, no... No, no. No tengo la espalda. ¡En un momento! Ahora vuelvo, eh. Momento. ¿Aquí? 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 ¿Aquí o a la izquierda? ¿Aquí? Voy al hospital No me jodas A ver, échame una foto Imposible Es imposible Es que me he quedado dormido durante todo el día en la arena Estoy grabando una broma chica Si, está ahí el chico grabando Ahí está Ahí está Ahí está ¡Oh, Dios mío! Sí, el DNI 48